El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se reunió el lunes con los dirigentes de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, François Hollande, para tratar aspectos de la crisis que atraviesa Europa. Muchos creen que después del Brexit, Europa se acabará. No es verdad. Respetamos la elección de los ciudadanos británicos, pero queremos escribir un nuevo capítulo para el futuro. Temas de seguridad fueron parte central de la reunión. Sentimos que considerando el terrorismo islamista y la actual guerra civil en Siria, necesitamos hacer más por nuestra seguridad local y exterior. El presidente Hollande reconoció que el riesgo mayor es que Europa quede fragmentada. La migración, los jóvenes y el empleo son aspectos de gran incertidumbre en la región. Más competitividad, más modernización, pero también mayor solidaridad. para dar una dimensión política a Europa con defensa. Así que creo que Europa sigue siendo un ideal. La cena de trabajo se realizó en el portaaviones Garibaldi, buque insignia de la Marina Italiana, tres semanas antes de una cumbre europea extraordinaria convocada con motivo de los cambios a partir del Brexit.